Alexis Duarte ha apuntado a reforzar la defensa. Ya lo dijo Hugo Ibarra, sabemos que lo más importante que tenemos que ver es la parte de atrás. La de los centrales. Boca sufre la ausencia de zagueros en este amanecer del 2023. Es que, además de la dura lesión de Marcos Rojo y la salida repentina de Carlos Zambrano, se sumaron a la enfermería Nicolás Figal, Gabriel Aranda y Renzo Gianpaoli. Por eso, el Consejo de Fútbol se sigue moviendo en búsqueda de un caudillo. Sonaron varios nombres. Pero parece haber encontrado al indicado. A través de una operación silenciosa, el CENEI se hace ya varios días que está en contacto con el entorno de Alexis Duarte. Joven marcador central de Cerro Porteño. También es considerado uno de los grandes baluartes del fútbol paraguayo y es por eso que el ciclón no piensa liberarlo fácilmente. Según los números que charlaron en el predio del Seiza, el conjunto del barrio obrero pide cerca de 4 millones y medio de dólares por el pulpito. Que tiene en sus manos otras propuestas del fútbol brasileño y mexicano. En Asunción, sin embargo, ven encaminadas las tratativas y son optimistas en que el oriundo de Itahua pueda vestir la camiseta azul y oro en este 2023. Más allá de su sangre joven y su garra guaraní, Duarte le aportaría varias soluciones al negro. Ya que puede desempeñarse como primer y segundo marcador central. El pibe es categoría 2000, pero tiene varias batallas encima con Cerro Porteño tanto en el plano doméstico como en la Copa Libertadores. Y hasta fue convocado por Guillermo Barros Yelotto a la selección mayor tras haber sido parte de todo el proceso juvenil albirrojo.